En este video conoceremos el próximo promo code de Roblox. ¡Eso sí que es otra onda! Antes de comenzar este video no olvides apoyarlo con tu bonito like. Además te invito a que te suscribas a este canal. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y de tu gameplay. Y pues bueno chicos, así como les dije en el inicio del video, hoy te voy a enseñar dos posibles promo codes que vamos a poder conseguir en Roblox. Probablemente tú ya los habías visto o probablemente no como la Klau. Así que bueno chicos, aquí están ya en el catálogo estos dos nuevos accesorios. El primero es esta mochila que es de un gato y pues bueno, la verdad está súper súper lindo. Vean nada más qué detalle y vamos a ponerlo para que veas cómo se vería en tu espalda. Así que bueno, bueno, así es cómo se vería esta mochila. La verdad está súper súper guapa, pero dejen de eso. Está un poco hermoso ese gato que traemos ahí en la espalda con estas luces. A mí se me figura un artículo chino, pero bueno, no sé, tú ponme en los comentarios qué te parecería poder conseguir este objeto totalmente gratis en un próximo promo code de Roblox. La verdad está súper lindo y me gusta bastante. Bueno chicos, por aquí también ha sido filtrada esta imagen. Así es de otro posible promo code de Roblox. Aunque sabemos que a veces son códigos de juguetes de Roblox, pero esperemos que alguno de estos sí sea un promo code totalmente gratis. Ya saben que Roblox no deja de sorprendernos. Así que bueno, por aquí este artículo ya también está filtrado en el catálogo. Son como unos tipos alas propulsores que están súper épicas. El color me encanta y pues bueno, ahora sí vamos a probarlo. ¿Qué tal es cómo se ve nuestro avatar? Yo te voy a dejar el link de estos dos objetos para que tú también te los pruebes en tu avatar de Roblox y pues te emociones y ojalá que pronto salgan. Recuerda suscribirte porque yo estaré subiendo en cuanto salgan estos artículos totalmente gratis en un posible próximo promo code de Roblox. Y pues vean, se ven súper súper épicas. La verdad ya me imagino todos los avatars que se crearán ustedes con estos dos posibles próximos promo codes de Roblox. Así que bueno, me gustaría que me pusieras en los comentarios cuál de estos dos objetos gratis es tu favorito. Para mí sería el gatito que parece como un artículo chino, pero bueno, esas también están súper súper lindas. Así que bueno chicos, pues hasta aquí el video de hoy con información de los próximos posibles promo codes en Roblox. Así que bueno chicos, si te gustó este video, ya sabes, me gustaría que dejaras un bonito like. Ya sabes que con eso apoyas muchísimo este canal. Además, suscríbete y recuerden chicos que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. Adiós.